Hay una pandemia de pánico y para combatirla nada mejor que información científica y veraz. En la Universidad Politécnica de Valencia el interés del alumnado del máster universitario en prevención de riesgos laborales ha dado lugar a una clase que se ha abierto a la comunidad universitaria. En el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural se han ofrecido dos conferencias sobre el coronavirus COVID-19. Higiene y distancia en nuestra vida normal son, de momento, la clave para contener el contagio. En esos momentos cuando no hay síntomas no se contagia. Se contagia cuando la persona ya ha desarrollado la enfermedad a través de las vías respiratorias, principalmente transmisión por gotas y por contacto. El virus tiene un periodo de vida muy corto fuera del cuerpo, pero hay que mantener la precaución. Sí que es cierto que si tú estornudas y estás contagiado sobre superficies, pues el virus tiene cierta permanencia en esa superficie, que evidentemente, limpiando colegía, pues se va a solventar ese problema. En esta jornada científico-técnica también se ha hecho un repaso histórico comparativo con otras enfermedades. Compararlo con la mal llamada gripe española, por ejemplo, que fue también, había más de 25.000 casos, que fue brutal, incluso con alguna enfermedad no vírica, como fue el cólera, las epidemias de 1830, que fueron seis epidemias, que fue muy brutal en comparación con esto. La biotecnología tiene un gran papel en la lucha contra la enfermedad. Pasaron solo tres días desde que se identificó el virus hasta que se secuenció su genoma. Gracias por ver el video.